Hey cabrones, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos ahora a un video muy diferente de lo que he subido de los anteriores videos y es que este es más que nada un aviso de lo que haré próximamente en el canal, como ya lo dieron en el título y en la miniatura y es que por fin pude organizar todo para estar subiendo videos de una manera ya más constante ¿Por qué no subí videos durante mucho tiempo? Porque quería hacer otras cosas, estuve arreglando todo el tema para grabar bien, para colocarme a pesar de ya conseguir la capturadora, es algo que falta muchas cosas, es acomodarte, conseguir un buen micrófono que ese también lo conseguí, conseguir un sitio o un buen lugar para grabar, como pasar los videos para editarlos es algo difícil, no esperaba que fuera así, yo pensé que iba a ser más que nada editar y ya pero no habré visto que son muchas más cosas de las que se ven en la pantalla para llevar a cabo el nuevo video aparte yo pienso que la mayor razón por la que yo estuve subiendo videos estos días es más que nada que quería mejorar un poco en Call of Duty, porque bueno, me gustaría que fuera un buen tema en mi canal Call of Duty pero realmente no voy a poder subir ese video si era pues no muy bueno, si me agataban a cada rato y considero que ya mejoré mi promedio bastante y que este sería un buen momento para empezar ahora los que estén viendo esto de mi grupo The Walking Dead, les quiero avisar que como lo habían dicho del nuevo canal la meta va a ser que si llegamos a 15 likes, si llegamos a 15 likes, el nuevo canal de The Walking Dead va a ser elaborado y ahí estaré subiendo reviews y todo lo que tenga que ver con el tema o también si a ti te gusta la serie The Walking Dead, puedes ir a ver el canal y dejar tu like para que yo haga este nuevo canal y bueno, eso sería prácticamente todo, sé que es un video muy pero muy corto, pero más que nada era un aviso no es que he grabado para avisarles que ya estoy de vuelta prácticamente y que ojalá, bueno, y ojalá, este, no vuelva a pasar nada tengo colores para subir videos, este, espero mi video próximo por ahí del viernes estaré subiendo nuevos videos entre los próximos videos que yo subí de juegos serían y en fin, tengo muchas ideas, ya tengo cosas más que suficientes para grabar así que gracias, cuídense mucho, adiós